Hola amigos del canal Random, hoy os traemos una película que genera mucho debate. Para unos es de infectados, para otros es de zombies, pero para mí es de jubilados en un buffet libre. Así que, hoy hablaremos de... 28 días después, o exterminio. ¡Dentro vídeo! Un grupo de activistas se cuela en unas instalaciones donde experimentan con chimpancés, pero uno de los científicos les sorprende y les cuenta que les contagiaron con ira. Aún así, liberan a uno de los animales que les ataca extendiendo la infección entre los humanos. ¿Liberar a un chimpancé rabioso y contagioso? ¿Qué podría salir mal? 28 días después, Jim despierta en un hospital con el piril y al aire. No se sabe cómo se ha estado alimentando, porque aunque tuviera suero puesto, eso solamente dura unas horas. Allí no hay nadie, ya que parece que ha sido abandonado tras la epidemia. Pero claro, si hubo ataques por toda la ciudad, debería haber sangre, cadáveres o algo, y no solo montañas de basura. Esto de despertar en un hospital y encontrar la ciudad desierta ya lo vimos al final de Resident Evil, que se estrenó varios meses antes que esta película. ¿Casualidad? No lo creo. ¡Datos viejunos! La ciudad está desierta. Bueno, aquí se ve algo pasar que no tenemos claro lo que es. También hay una figura al fondo en otro plano. Así que no descartamos que se haya colado más de un despistado como pasó en la película Abre los ojos de Amenábar, donde un extra salió por la ventana cuando se suponía que no debería verse a nadie. ¡Más datos viejunos! ¡Hola! Soy Samuel L. Yasron. ¡Suscríbete ahora a la iniciativa Canal Random! Tras hacer turismo, encuentra un periódico en el que lee que se produjo una evacuación y que hay mucha gente desaparecida. Luego entra en una iglesia donde hay un montón de cuerpos apilados y un cura quiere bendecirlo a mordiscos, pero se lleva una hostia sin consagrar. Así que Jim sale huyendo de allí perseguido por cristianos zombies o infectados, como prefiráis. ¡Eh, Canal Random! Una cosa es a los infectados y otra a los zombies. Que sí, que ya lo sé. Venga, toma tu cacahuete. Por el poder de la casualidad aparecen dos desconocidos que ayudan a Jim y que hacen estallar la gasolinera para eliminar a los infectados. Una vez a salvo, Mark y Selena le explican que hay un virus que se transmite por la sangre que se ha extendido. Al día siguiente, los tres supervivientes se van a buscar a la familia de Jim. Aunque podemos ver que Mark lleva una caja en la mano derecha, pero el cambio de plano la tiene en la izquierda. Una vez en casa de sus padres se los encuentra muertos, con una foto que tiene una nota de despedida para Jim, esperando que nunca se despierte, ya que resulta que el chico estaba en coma tras sufrir un accidente. El chaval se derrumba por la muerte de sus padres, o quizás sea porque se equivoca al sujetar la foto en el plano siguiente. Como se ha hecho muy tarde, deciden quedarse en la casa de Jim, que les ofrece su habitación, pero por seguridad todos duermen en el salón. A todo esto, ¿qué pasa con los ingleses? ¿Por qué no se cambian de ropa? ¿No tiene ropa limpia en su habitación? Es un misterio. Muy misterioso. A Jim se le ocurre encender una vela. ¿Qué podría salir mal? No veo fisuras en su plan. Pues claro, los mugrosos ven la luz y le atacan. Mark y Selena matan a los infectados, pero como parece que han mordido a Mark, la chica se lo carga. A todo esto, vemos que aparece sangre del camisón de Jim, que antes no tenía. También podemos comprobar que Selena lleva algo bajo la ropa, que parece ser un micrófono de petaca, y que luego no tiene. Selena parece que es la única que piensa, y le ordena a Jim que se cambie de ropa. Una vez fuera se ponen a caminar y ven unas luces en un edificio, así que se van hacia allá y tienen que sortear una barricada de carritos de la compra. Mientras descansaban en las escaleras, oyen a los infectados que superan la barricada sin problemas, pero se encuentran a un random vestido de antidisturbios que les ofrece refugio. Allí conocen a Frank y a su hija Anna, así que los cuatro celebran que están a salvo con unas copas de licor de menta. Luego, Jim intenta afeitarse pero se tranquila a media cara por la falta de agua y espuma. Pero bueno, usas unos papelitos para taparte los cortes y listo. ¡Consejo random! Aunque vamos a ver que los papelitos tienen vida propia, porque cambian de lugar. La escasez de agua les obligará a irse pronto de allí, ya que parece que lleva 10 días sin llover, lo cual en Inglaterra es considerado tremenda sequía. Pero vamos, que no sé si Frank se ha dado cuenta de que con estos dos cestos no va a poder recoger mucha agua, que digamos. Y con este de aquí que está tumbado, pues menos aún. Sí amigos, en Inglaterra llueve cada 40 minutos, pero en esta película no, es muy raro, ya lo sé. La única esperanza que tienen es ir a un punto de control militar donde parece que hay supervivientes. Así que se suben a un taxi destartalado y se van camino del punto de control. Durante el trayecto se meten por un túnel oscuro que atraviesan como si fueran en un tanque. ¡Que podría salir mal! No veo fisuras en su plan. Pues claro, se pincha una rueda del taxi. Los infectados corren hacia ellos, pero la niña cambia la rueda rápidamente como si esto fuera la Fórmula 1 y se van de allí justo a tiempo. Si os está gustando este vídeo y queréis apoyar al canal, dadle al botón de gracias, hombre, y dejándose una propinilla que se agradece un montón. ¡Muchas gracias! Ahora encuentran un supermercado que está abierto, que además tiene electricidad, y se ponen a correr con los carritos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Hola? ¿Nadie comprueba que haya infectados? ¿Y cómo es posible que el supermercado esté en perfecto estado? Bueno, eso lo entiendo porque es comida inglesa. ¿Y nadie se queda vigilando la puerta? ¿O al menos preparar una barricada o algo por si alguien intenta entrar? En fin, que hacen la compra durante una escena muy simpática y se van de allí pagando con tarjeta. Frank se prepara para robar un poco de gasolina. Mientras tanto, Jim entra a un restaurante buscando hamburguesas, pero allí encuentra un montón de cadáveres y un niño infectado al que le batea la cabeza. Pero vamos a ver, ¿dónde vas, pellizcabombillas? ¿Qué hamburguesas crees que vas a encontrar ahí si no hay electricidad? Lo único que verás es carne podrida. ¡Animal! ¡Y menuda transformación, eh! Ha pasado de ser un tío cobarde e inocentón a un tío que entra solo a los sitios y machaca a los infectados sin que le tiemble el pulso. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! Eso es, Frank lleva el bidón en su mano izquierda, pero luego lo tiene en la derecha. ¡Realismo! Las carreteras están vacías, ni hay vehículos cortando el paso, no hay cuerpos, no hay nada. La muchachada hace una parada para comer, en un sitio abierto sin ningún lugar donde refugiarse salvo el taxi. Pensar, bah, ¿para qué? Que se cansan. Total, que Selena le da un beso a Jim, pues porque sí, porque es gratis. Llega la noche, pero la única que consigue dormir es Selena, gracias a que se ha tomado unas pastillas. ¿Pero por qué en esta película nadie hace cosas con sentido común? Ya solo falta que se tiren de balcones porque no tienen manual de instrucciones. Digo yo, si llegan los infectados, ¿vas a estar bajo los efectos de las pastillas o cómo va esto? Llega la mañana, renudan el viaje y siguen sin encontrar vehículos, ni cuerpos, ni nada. Así que se acercan a Manchester, que vete tú a saber cuántos días lleva ardiendo. Jim saca el brazo por la ventanilla que tiene a su derecha, pero luego vemos que está junto a la que tiene a la izquierda. ¡Eh, caralraldo! ¡Eso es porque se habrá cambiado de sitio! ¡No, es porque han invertido la imagen! Llegan al punto de control, pero no parece que haya supervivientes. Así que Fran se pone nervioso y comienza a buscar por el campamento. Ya de paso, la toma con un cuervo que estaba picoteando un cadáver y por el poder de la casualidad, le cae una gota de sangre en el ojo. En fin, que ojo loco Moody se transforma en un infectado, pero por el poder del oportunismo aparecen unos soldados que lo matan. Que ya de paso podrían haber matado también a este cámara por no disimular. ¡Que está a la vista de todo el mundo! ¡Error! ¡Épico! Los soldados se llevan a los tres supervivientes a un campamento improvisado y allí Selena y Jim se vuelven a besar. Más o menos. El mayor Henry West le explica a Jim la situación actual y le muestra el campamento. Además, resulta que tienen a un infectado encadenado y quieren comprobar cuándo se morirá de hambre. Llega la hora de la cena y se ponen a hablar que si del futuro de la humanidad, que si el fish and cheese merece la pena, bla bla bla. Pero de repente les interrumpe la visita de una horda de infectados. Música Tras acabar con los mugrosos, regresan al edificio y uno de los soldados se pasa de la raya con Selena y se lleva un golpe de regalo. El mayor se disculpa con Jim por lo que ha pasado y le explica que le prometió a sus soldados que tendrían mujeres. Así que el espantapájaros sale corriendo e intenta llevarse a las chicas, pero lo interceptan. A ver Jim, piensa un poco. Podrías haberlas avisado sin que nadie se entere y pensar un plan de fuga tranquilamente para que no vean que intentas escaparte. Pero eso de ir corriendo dando gritos llama un poco la atención, ¿no te parece? Han encerrado a Jim con el sargento, ya que se opuso a que retuvieran a las chicas y le dice que en el resto del mundo no hay infección, sino que han dejado la isla como lugar de cuarentena. En fin, que se lo llevan para ejecutarlos. Tras matar al sargento, los soldados comienzan a pelear y Jim aprovecha para esconderse entre unos cadáveres. Luego sale huyendo de allí, pero de repente ve un avión volando. Jim regresa al punto de control y toca a la sirena, lo cual atrae a un par de soldados. Así que elimina a Davis como si fuera un rambo de aire exprés. Luego corta el cableado del jeep de los soldados, con lo que el mayor Henry se alarga corriendo. Jim vuelve a la casa y libera al infectado que estaba encadenado. Y digo yo, ¿esto no pondría en peligro también a Hannah y a Selena? En fin, que entra en la casa y las chicas aprovechan para huir. El problema es que Hannah está bajo los efectos de unas pastillas que le dio Selena por si los soldados intentaban violearla. Así que uno a uno van cayendo los militares. El mayor Henry regresa a la base y se encuentra el festival de muertes, mientras Jim busca a Hannah y a Selena. Pero vamos a ver, que muy listo no eres. ¿Por qué no te llevaste el arma con la que mataste al soldado? Es un misterio. Muy misterioso. Pero parece que no le hace falta para seguir eliminando militares. Una vez reunidos, los tres corren hasta un vehículo, pero allí les espera el mayor, que dispara a Jim. Pero la alegría le dura muy poco. Días después, los rebozapalillos estos despliegan unas sábanas para llamar la atención de un avión de reconocimiento, que parece que enviará un helicotero para rescatarlos. Fin. Si te ha gustado el vídeo, no te pierdas el siguiente. Pincha aquí para verlo, que es gratis. Dale al like, suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos.